Hola, hola chicas y chicos, hoy os traigo este look, super, super fácil siendo la protagonista de las sombras esta de MOA, que es la número 12 y bueno, ya os digo, es un look super, super rápido y super fácil que si, bueno, si no os gustara el labial lo podéis cambiar por un rosita más claro o por uno más nude, como vosotros prefiráis y nada, vais a ver que lo que os digo, super rápido, super rápido voy a hacer y nada, que vamos a ver como se hace chao bueno, comenzamos con una CC Cream, yo estoy utilizando una de Bell en el tono 22 y como veis lo aplico con las manos porque a mi me gusta más así, me parece más fácil y me gusta más el resultado veis que no es blanquecina, que es prácticamente mi tono pasamos al corrector, estoy utilizando el número 2 de Kiko que es este así, un cremita y lo aplico con el dedo a Lola, por las ojeras sé que me queda un poco blanco, pero bueno, ya la irá escureciendo el corrector paso a utilizar el Mask Perfection, la Rimmel y la aplico en la línea de las ojeras para disimularlas en el tabique y en el arco del corazón y lo difumino bien en estas dos últimas es más para iluminar y resaltar y en la de las ojeras es para disimular la línea paso a utilizar los polvos de Mask Factors y los aplico por toda la cara pasamos al colorete, este es el Flamingo de Sleek y bueno, es un color rosa bastante potente que aquí se ve un poquito más apagadito, pero es más potente lo aplico con una mofeta de Deli Plus pasamos ya al contorno, al Baja Mamama y hago una forma de tres, también contorneo la nariz, pero no se ve pasamos a los Marilum Maniser y lo aplico con los dedos en esta ocasión porque es para hacer el maquillaje mucho más rápido como veis en el tabique nasal, en el alto de los pómulos y en el arco del corazón ya pasamos a los ojos como siempre primero utilizamos una prebase que es la de Eye of the Stage y lo aplico por todo el párpado y lo difumino bien ahora ya vamos a las sombras estoy utilizando la número 12 de MUA que es este verde con fondo marrón que bueno, aquí en el godet no se ve bien, pero cuando lo aplicas sí se nota por eso hay que aplicarlo a toquecitos, esta sombra porque si lo aplicas, como va emborronándola se va a ver más el tono marrón que tiene debajo y bueno, lo aplico por todo el párpado móvil y vamos a esta paleta de Slick, que es la Oso Special y aplico este camel que habéis visto en la cuenca con la brocha de difuminar de Cebola 225 lo difumino en el corte de la primera sombra y voy subiéndola ahora para dar más profundidad también cojo ese marrón oscurito que habéis visto de la misma paleta de Slick y lo aplico más en la cuenca y voy difuminando también ahora paso a utilizar este blanco de aquí de la misma paleta y lo aplico en el arco de la ceja y en el animal pasamos a rellenar de negro la Waterline con el Automatic Precision de Kiko 716 lo hago tanto en la inferior como en la isopilio y saco un rabillo pequeñito y lo uno un poco con el párpado la línea de pastillas superiores para dar un poco más de aspecto rasgado pasamos a rellenar las cejas estoy utilizando el número 2 de Mercadona y lo difumino luego el color y para fijar las cejas estoy utilizando este de Essence este rímel transparente de Essence y pasamos a las pestañas que no se me habían olvidado estoy utilizando el Luxurious Lashes de Kiko tanto en pestañas superiores como inferiores pasamos ya a los labios estoy utilizando este labio de Sleek Hair Breaker si no recuerdo mal lo tendréis en la cajita de información veis que es un rosa bastante potente si quisierais podíais cambiarlo por uno más clarito o un labial más nucto bueno chicas pues este es el resultado del look espero que os haya gustado es bastante fácil de hacer muy rapidito y nada gracias por estar ahí por seguir ahí suscribiéndoos comentando y dando deditos arriba y nada que si os ha gustado ya sabéis dar deditos arriba suscribiros por aquí comentar lo que queráis cualquier duda lo que sea y nada que nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 chau